Hoy voy a infectar todo el mundo de Minecraft de mi amigo Dano en bloques de tripofobia Y deberá de desbloquear la historia de Ariel yendo a una Ancient City Bien chicos, como veis nos encontramos en otro episodio donde vamos a descubrir O vamos a hacerle a Dano descubrir la historia real de Ariel Y hoy voy a trolearle con tripofobia Creo que a Dano no tiene pánico, vale, pero creo que le da bastante, pero que bastante miedo la tripofobia Así que vamos a ir para allá Como veis yo tengo aquí a mi loro Ariel, lo he recuperado Entonces, Ariel ¿puedes venir conmigo? Vale, voy a venir por aquí y voy a dejar a Ariel por aquí sentado Porque la historia quiero que la descubra el mismo Dano MC Que por cierto, todos los que veáis este vídeo Este vídeo en concreto pertenece a una lista de reproducciones Que van a ser 5 vídeos hasta noviembre Y diréis ¿por qué es esto? Porque este vídeo finaliza con algo muy pero que muy épico Vais a tener que seguir todos los vídeos para saber cómo desenlaza la historia final de Ariel Así que vamos para allá Como veis yo aquí al lado de su casa he construido lo siguiente He instalado un pack donde como podéis ver esto es un Skulk Bane pero se ve de forma blanca Y aquí tenemos un altar con un libro bastante tenebroso y antorchas Y un camino que lleva hasta la casa de Dano ¡Chavales! Estamos por aquí en mi increíble casa Y todo parece que ha vuelto a la normalidad Como podéis ver por aquí tenemos el mapa El cual está ahora mismo totalmente normal Pero todas las cosas que ocurrieron Hace un tiempo han desaparecido Como veis ya no está la cruz gigante Ni están todas las cosas que estaban en el mapa Ya que es como que todo ha vuelto un poco a la normalidad Entonces si venimos por aquí abajo como veis Todo esto está en perfecto estado Tenemos aquí a mi gata Goku Hola Goku ¿Cómo estás? ¿Mau? Y por aquí es la sala en la cual si os recordáis teníamos a Ariel Ya que si lo recordáis en estos cuadros había imágenes mías medio muerto Vale sinceramente esto es un poco extraño Y por aquí es donde teníamos al oro de Arcel Pero sinceramente ahora yo no tengo ni idea de dónde está el oro de Arcel Así que voy a levantar a mi gata Goku y la voy a llevar al piso de arriba Ya que ahora lo que voy a hacer en el piso de abajo Es una nueva sala secreta Así que chicos vamos a poner por aquí Barra Summon Lightning Bolt Y a ver Para protegerme de todas las cosas malvadas Eh... ¿Qué estoy escuchando? ¿Por qué he escuchado? Eh... He escuchado truenos Vale voy a dejar a Goku aquí un momento Y no sé por qué acabo de escuchar truenos Pero ¿Cómo que acabo de escuchar truenos? Vale Creo que está saliendo Vale tiene que ver esto blanco Creo que venían de aquí afuera Eh... Espera un momento ¿Qué es esto? Vale voy a tirarle aquí un rayo a este hombre Eh... ¿Qué es esto blanco que está en el suelo? ¿Cómo? 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 Eh... Le acaba de caer Le acaba de caer un rayo al señor este Que le acaba de caer un rayo Ok perfecto vale Tiene que seguir las pistas blancas estas eh ¿Por qué le ha caído un rayo a este señor si ni siquiera hay tormenta? ¡Ah! ¿Qué se ha muerto? ¡Ay! 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 Quiero que Dano siga las cosas blancas Vale perfecto Y esto vale Pero esto Espera un momento Esto va adentro del bosque Es como una especie de camino extraño Eh... ¿Pero qué es esta asquerosidad? ¿Pero qué es todo esto blanco y viscoso? ¿Qué es esto? Eh... Chavales Yo no he puesto ni he colocado esto aquí ¿Qué es este atril con este libro? ¿Pero qué es esto? A ver Hace ciertos días Arcel rescató a Ariel, su mascota No obstante un ente oscuro se volvió contra él Y le robó de nuevo el loro Primero matándolo Encuentra una televisión para ver la imagen ¿Pero cómo que un ente oscuro? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto tío? Ahora lo que voy a hacer es hacerle creer a Dano Que un ser oscuro ha sido el que ha raptado a mi loro Ariel Pero realmente no ha sido el ser oscuro En estos vídeos que estoy haciendo sobre la historia de Ariel No voy a aparecer en muchos momentos con Dano Así realmente se piensa que me quiere ayudar a salvar a Ariel O sea, parece que el loro de Arcel está... Eh... Pues, ¿cómo decirlo? Ha sido robado por un ente oscuro Pero mi pregunta es ¿Dónde está Arcel? ¿Puede que Arcel también haya sido secuestrado por este ente oscuro? Mira, sinceramente no entiendo nada Pero necesito ir a ver la televisión Para descubrir qué es lo que está ocurriendo Y quién está haciendo esta salvajada Así que entramos a mi casa Y voy a ir directamente a la televisión A ver qué es lo que está ocurriendo Vale, Goku está maullando arriba mío Así que vale, por aquí tenemos la televisión Así que le voy a dar al interruptor Y ahora, chavales, vamos a ver la televisión A ver, de momento... Eh... Espera, ¿qué es lo que estoy viendo? Eh... ¿Por qué hay una mano negra con Ariel? Eh... ¿Por qué está Arcel? ¿Que se está llevando Ariel? ¿Que se está llevando Ariel? ¿Que se lo está llevando? ¿Qué son esos bloques? ¿Pero, pero qué, pero qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué se ha llevado Ariel? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eh... No entiendo nada Ya habéis visto esos bloques Había unos bloques como de tripofobia o algo Así Eh... Y a ver, realmente no es que me den mucho miedo esos bloques Pero me dan un poco, un poco de asco Ahí, chicos, aquí, mientras está Dano Lo que voy a hacer es ponerle todo así, ¿vale? Le voy a poner todo de esto Vale, bien, 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 bien Todo infectado, todo infectado Vale, y ahora lo que voy a poner aquí Va a ser lo siguiente Le voy a poner mapa, ¿ok? Y como podéis ver en el mapa Lo que voy a hacer es que él se fije En esto de aquí blanco, ¿vale? Y eso de ahí blanco Voy a ir ahora hacia donde ello Y no sé muy bien qué es lo que tenemos que hacer Porque ya he visto la televisión Y no sé si hay más señales Hola, Goku, ¿cómo estás? No sé si hay más señales O si tengo que buscar Eh... Esto no estaba aquí antes Esto no estaba aquí antes ¿Qué es esto blanco? ¿Qué es esto viscoso? Esto no estaba así Pero que todo mi baño Que todo mi baño tiene... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué es esto, tío? ¡Pero qué asco! Aquí abajo lo que le voy a poner va a ser Que pique Y aquí va a haber un cofre Vale, bien, 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 bien Le he puesto tres manzanas Y quiero que se caiga Hacia el vacío Le estoy preparando las trampas Para que veáis todo el transcurso De lo que tiene que hacer, ¿vale? Va, chicos Y en la caída le he puesto estos bloques Que son de tripofobia Como estáis viendo Es cambiando la textura del Skull Así que vamos a ver Cómo reacciona Tano a todo esto Porque no sé realmente lo que está haciendo ¿Qué es lo que...? ¿Pero qué es lo que...? Tengo que encontrar... He escuchado algo He escuchado un sonido He escuchado un sonido Y venía de encima de mi casa No sé si en la estantería Quizás en el baño Eh... ¿Qué es esto? Eh... Chavales, ¿qué es esto? ¿Por qué aquí hay un mapa? ¿Ese mapa lo he puesto yo? Ah, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Voy a agarrar el mapa este momento Y vale, aquí está el mapa Pero no... No me pone nada distinto Está viendo el mapa Y hay como una especie de sitio blanco ahí Vale, bien, 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 bien Él no sabe que soy yo realmente Vale, yo de mientras lo que voy a hacer Es ir troleándole poco a poco Vale, por ejemplo Vale, voy a cambiar las ovac leaves por air Ahí está Y las birch leaves por air Ahí está O sea, ¿pero qué es lo que tengo que hacer con este mapa? ¿Tengo que ir a algún lado? ¿Algún sitio? Eh... Espera un momento ¿Por qué los árboles ya no tienen hojas? Tenemos el mapa este Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, igual en este mapa hay algo Eh... Oculto Y yo no me entero No sé qué está haciendo Dano Creo que no se está enterando mucho de las cosas Le voy a poner aquí como un rayo, ¿vale? Eh... Vale, chavales Creo que... Espera Creo que hay algo extraño Y es que si os fijáis A la derecha del todo del mapa ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Están cayendo rayos allí? ¿Están cayendo rayos allí? ¿Están cayendo rayos allí? ¿Qué es donde está el punto blanco en el mapa? Fijaos a la derecha del todo del mapa Hay una especie de punto blanco Y literalmente cuadra perfectamente con esa zona Vale, voy a ir hacia allí, chavales Voy a ir hacia allí ¡Mira dónde está cayendo! ¡Mira dónde está cayendo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso, chicos? ¿Pero qué es eso? Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vale, bien, 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 bien El mapa está por aquí Y estoy llegando Era en esta zona Justamente en esta zona Es donde estaban cayendo los rayos Y a ver, viendo el mapa Es que literalmente es justamente aquí Pero aquí no hay absolutamente nada Quizás tengo que investigar O quizás tengo que... Eh, ¿qué es eso? Eh, chavales, ¿qué es eso? ¿Estáis viendo lo mismo que yo ya? ¡Hay un cofre allí abajo! ¿Pero cómo que hay un cofre aquí abajo? Eh, chavales, voy a bajar por aquí Y aquí hay un cofre A ver, hay tres manzanas de oro ¿What? Hay tres manzanas de oro ¿Pero qué hace este cofre aquí? Eh, literalmente voy a romperlo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Eh! ¿Qué se ha pasado? ¿Qué se ha pasado? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡Ostras! Se acaba de caer Vale, chicos Dano ha muerto Y lo que voy a hacer va a ser Tepearle por aquí ¿Pero qué es lo que acaba de pasar? Pero es que no entiendo absolutamente nada ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Acaba de pasar? Eh, ¿estoy en el mismo agujero? Eh, chavales, creo que estoy en el mismo agujero Vale, chicos Acabo de tepear a Dano Vale, bien, bien, bien Y ahora Caminando por aquí Voy a infectarle toda esta mina De El bloque de tripofobia Vale, chicos Por aquí tenemos la Ancient City Mirad qué locura Dano está por aquí Creo que Dano está por aquí cerca No sé dónde exactamente Pero mirad qué locura La Ancient City Cómo está con los bloques De tripofobia Lo que voy a hacer aquí en el centro ¿Vale? Va a ser como un ritual Y voy a hacer lo siguiente Voy a poner esto por aquí Vale Y ahora el ritual Mágico Voy a infectar todo de esto Va a ser poner lo siguiente Aquí voy a poner agua Pero aquí voy a poner Este Skulk Grande Y ahora voy a hacer Que Dano intente ver todo esto Vale, chicos Le he puesto oscuridad Y lo que quiero que veáis Mirad cómo es el Warden Es de tripofobia también Mirad qué guapo Dios Qué asco da Y a ver si Dano Encuentra el ritual Que he puesto en el centro Vale, por aquí Espera un momento Por aquí está el portal Por aquí está el portal Y espera un momento ¿Qué es eso? Chavales ¿Qué es esto? Chavales ¿Qué es esto? ¿Cómo Cariel? ¿Cómo Cariel? ¿Cómo Cariel? ¿Qué está llamando? Lo está invocando Lo está invocando Es bobo Pero aquí ¿Qué es eso? 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 ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Vale Y voy a hacer que los Warden Sean mucho más grandes Mirad, mirad, mirad Mirad los Warden Es mucho más grande ¡No! ¿Pero qué me ha matado? Lo ha matado de un golpe Vale, chicos Y ahora sí que sí Lo que va a pasar Es que Dano Va a estar en el overworld Y le voy a infectar Todo su mundo No sin antes También Cambiarme La skin de Minecraft Por una skin Tripofóbica Así que 3 2 1 ¡Pum! Vale, chicos Acabo de cambiarme la skin Como estáis viendo Y lo que vamos a hacer Es asustar a Dano Lo que voy a ir a hacer primero Es infectar Todo el mundo Suyo Con bloques Tripofóbicos Así que vamos a buscarle Y a ver Cómo reacciona Recordad Que esto Forma parte de una historia Que es la historia de Ariel Y es que quiero Que en el último vídeo En el último episodio Troleo Tastroleo Tras asustarle Muchas veces Quiero que al final Encuentre a Ariel Y encuentre El objeto definitivo Para saber La historia de Ariel Así que chavales Por aquí tengo Una sala Donde quizás Podríamos Hacer Un búnker Provisional Pero claro Me faltan bloques De obsidiana Necesitaría bloques Muy reforzados Para hacer un búnker Efectivo Y librarme De toda esta maldición Y de esta pesadilla Que está pasando Así que lo primero Que voy a hacer Es voy a levantar A mi gata Goku Y la voy a meter Y la voy a meter Al búnker Goku Ven aquí Ven aquí Goku 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 Chicos Es que mi gata No me hace caso Tío O sea Mi gata No me hace caso Nah pues voy a dejar A Goku aquí Porque la verdad No me hace Literalmente Ni caso Así que vamos a subir Por ahí ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Decidme que Que vais a ver algo He visto algo He visto algo aquí He visto algo aquí He visto algo aquí He visto aquí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba por aquí Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Huele a Huele a Huele como a Como a Doritos Tío ¿Qué está pasando? Decidme por favor Que lo habéis visto Retroceder el vídeo Para verlo Mira eso Eh ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? He escuchado como Cristales se rompían En mi casa He escuchado cristales Rompiéndose en mi casa Chavales Se están rompiendo cristales En mi casa Y no entiendo absolutamente nada ¿De dónde he visto? ¿De dónde he visto? ¡Ah! Lo he visto Lo he visto Lo he visto Ven aquí Ven aquí Asqueroso Asqueroso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale bien Bien Y ahora es cuando voy a cambiarle Primero la nieve Barra barra Replace near Snowblock Por Skull Ahí está ¿Vale? Le pongo toda la casa Tripofóbica Decidme por favor Que habéis visto La criatura Esa extra ¡Ah! Mi casa Mi casa Que se ha vuelto todo de Está ahí Está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho asqueroso? ¿Qué es ese bicho asqueroso? ¿Qué me está mirando? ¿Pero qué se me está mirando? Voy por aquí Acabo de desaparecer Acabo de desaparecer Que aparece y desaparece Aparece y desaparece Mira ¿Qué es lo que está pasando? Y me ha convertido toda la casa En esta cosa asquerosa Tío ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Tengo que encontrar al bicho Tengo que encontrar al bicho ¡Eh! Están cayendo rayos Recuérbate que me he casado No puede ser, no puede ser, tengo que defenderla Tengo que defenderla porque se va a quemar, se va a quemar Ha empezado a llover Ahora voy a poner replace, grass block, sculpt Pero que es esto, pero que está pasando No me fastidies Eh, que se ha vuelto todo Que se ha vuelto todo de este bloque asqueroso Pero que es esto, pero porque todo se ha vuelto De esto, vale, y ahora cuando venga Dano Vale, bien, 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 le voy a pillar el El gato, pero que es, ah, que me caigo, que me caigo Voy a entrar dentro, voy a entrar Que hace ese bicho, fuera de mi gata Fuera de mi gata, fuera de aquí, fuera de aquí, que no le puedo pegar Goku, ven, 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 Goku, Goku Ven, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí Goku, ven aquí, Goku, ven aquí, sígueme ¿Dónde está Goku? ¿Dónde está Goku? ¿Dónde está Goku? ¿Dónde está Goku? Y se lo voy a tener así en el aire ¿Vale? Y quiero que me vea de nuevo Y le voy a cambiar todo ¿Dónde está mi gata? ¿Dónde está mi gata? ¿Dónde está mi gata? ¡No! Ni se te ocurra llevarte a mi gata Ni se te ocurra, eh Se ha ido, se ha ido Ahora lo que voy a hacer es llevarme al gato Y lo voy a dejar aquí arriba Y voy a poner barra, barra, replace near Oaglock, skulk Vamos a intentar cambiar todo ¿Dónde está mi gata? ¿Dónde está? Exijo a mi gata de vuelta Quiero la devolución ¿Pero dónde está, tío? ¿Pero quién es ese? ¿Pero quién es la criatura esa? ¿Puede que eso sea el ente oscura de lo que hablaban los libros? Pero es que... He escuchado un miau He escuchado un miau He escuchado un miau, chavales He escuchado un miau He escuchado un miau ¿Qué está aquí? Ven aquí, asqueroso ¡Asqueroso! No, devuélvame a mi gata ¡Devuélvame a mi gata! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Que se la está llevando! ¡Se la está llevando! Vale, le estoy cambiando todo, eh Pero todo, todo Y ahora me lo voy a llevar hacia el vacío Ahí está, ¿vale? Y ahora le voy a ir poniendo blindness Va, chicos Le he devuelto a Goku Y ahora lo que voy a hacer va a ser Grabar audios diciendo ¡Rescata a Ariel! ¡Rescata a Ariel! ¡Rescata a Ariel! Y voy a activar un sonido en Minecraft Para que se vuelva completamente loco Y se dé cuenta de que tiene que rescatar a Ariel Y a ver si rescatar a Ariel él solo O me pide a mi ayuda Y me lo chiva Voy a por el bicho, eh ¿Por qué tengo oscuridad? Eh, chavales ¿Por qué tengo oscuridad? Que no veo nada Que no tengo ¡Goku! ¡Es Goku! Vale, sí que la puedo sentar y todo Pero... Pero, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Eh, espera un momento ¿Es que es lo que estoy escuchando? ¿Por qué son los sonidos raros? Eh, rescata a Ariel ¿Cómo que rescata a Ariel? ¿Quién está poniendo eso? ¿Quién está poniendo eso? ¿Qué rescata a Ariel? Eh, me está poniendo la entidad oscura esa Que rescate a Ariel ¿Qué son los sonidos raros que estoy escuchando? Eh, chavales No entiendo nada Creo que, creo que voy a llamar a Arsel, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Es eso! ¡Es eso! ¿Lo acabáis de ver? Decidme, por favor, que lo acabáis de ver ¿Qué? Lo acabáis de ver, tío ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Eh, chavales Creo que voy a llamar a Arsel, eh Creo que voy a llamar a Arsel Para... Para así ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, tengo que llamar a Arsel Tengo que llamar a Arsel inmediatamente Para así rescatar a Ariel Pero, tío Que paren ya los ruidos Es que literalmente No veo absolutamente nada Está ahí Está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fuera de aquí Vale, chicos Está aquí Goku Lo que voy a hacer es Agarrar a Goku Y me la voy a llevar Fuera de aquí A tomar por saco Que no para los ruidos ¡No, no, 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 no! No me digas que Se acaba de llevar a mi gata Se acaba de llevar a mi gata Y yo no veo nada No veo nada Se acaba de llevar a mi gata Guardamos por aquí a Goku La dejamos en buena cobertura Sin que pase Ningún tipo de daños Tengo que llamar a Arsel, chavales Eh, ya está Voy a pulsar el escape Y voy a llamar a Arsel Ya lo estoy llamando Aquí estamos Vale, llamar a Arsel A ver, eh Que me está llamando Zano por Discord ¿What? No me lo puedo creer Eh, Arsel Dime Eh, necesito que Te metas a nuestro mundo Minecraft Porque hay una criatura Que tiene a tu loro Y tiene a mi gata ¿A Deathvan? ¿Cómo que tiene a mi loro? Si yo Si mi loro está en mi casa Arsel Una criatura totalmente terrorífica Tiene a tu loro Y tenemos que rescatarlo ¿En serio? Vale Eh, voy para allá Ahora voy ¿Cómo que tiene a mi gata? ¿Cómo que tiene a mi gata? ¿Cómo que tiene a mi gata?